Este es el comentario ganador y ahora dejen en los comentarios cuál es su juego de Pokémon favorito. ¿Por qué? No lo sé, solo quería preguntar eso. ¡Hola amigos del internet! Bienvenidos a un nuevo rapidito, o sea, un nuevo video muy veloz, en el cual vamos a estar discutiendo todo lo que se ha filtrado sobre Mechagodzilla, el cual obviamente va a aparecer en la película de Godzilla vs. King Kong. Hago esto porque he visto muchos comentarios diciendo que, ¡Ay, Mechagodzilla solo es una teoría, es como el Spider-Verso! Y créanme, yo creo que el Spider-Verso no va a existir, no es verdad, tal vez en el futuro lo vamos a ver, pero en la película de Spider-Man 3 no creo que vaya a salir. Y si sale, voy a quedar así. Como sea amigos, adentrémonos en el mundo de las filtraciones y spoilers para Godzilla vs. King Kong. Y si ustedes no quieren saber nada sobre la película y quieren llegar bien fresquecitos y deliciosos a su casa porque no vamos a poder ir al cine, pues no vean este video. Y entonces miren mi video de 71 Kaijus con versión Mecha que hice hace unos días. Ok, comencemos por el principio. Allá atrás, en el 2020, cuando todavía se iba a estrenar la película en cines, se filtraron estas fotos de la feria de juguetes más grande del mundo, en donde presentaron varios Kaijus que iban a aparecer en la película de Godzilla vs. Kong. Y entre estos estaba Mecha Godzilla y Ultra Godzilla. En ese entonces no sabíamos bien si estos eran solo juguetes promocionales o si de verdad iba a aparecer un nuevo Mecha Godzilla dentro de la película. Pero con el tiempo se fueron revelando más cosas y todo apuntaba de que Godzilla y Kong iban a converger en una pelea contra un Mega Kaiju al final y parecía que iba a ser Mecha Godzilla. Luego se estrenó el primer trailer de Godzilla vs. Kong, el cual nos dejó a todos ansiosos y emocionados por esta mega pelea entre un mono y una lagartija. Como sea, en ella vimos dos escenas en donde nos enseñaban literalmente a Mecha Godzilla. La primera es donde aparecía aquí en la ciudad destruyendo edificios, se puede ver ahí su cuello y su cabeza. Y la segunda era en este panel detrás del hijo de Serizawa, en donde estaba siendo activada. O activado, en realidad es un robot y no tiene género. Como sea, tiempo después, comicbook.com hizo una entrevista con el director de esta película, Adam Wingard, y también visitaron el set de grabación de Godzilla vs. King Kong. Aquí fue muy interesante porque no solo literalmente dijeron que va a aparecer Mecha Godzilla en la película, sino que explicaron un poco de su origen y también por qué Godzilla está loco dentro de la película. Nos enseñaron esta imagen, que es básicamente el panel de control de Mecha Godzilla, y nos dijeron que está creado con la cabeza que vimos al final de Godzilla King of the Monsters, que es la de Ghidorah. Y que este Mecha Godzilla va a producir un ruido o una señal parecida al de la orca, que va a volver a Godzilla loco y él va a estar destruyendo las ciudades pensando que hay un depredador alfa nuevo, cuando en realidad no lo hay. O tal vez sí, porque es un Mecha Godzilla, ¿ok? Este panel adentro de control de Mecha Godzilla parece ser sacado directito de Pacific Rim, y parece que solo un hombre va a conducirlo y va a ser el hijo de Serizawa, pero siento que el material genético de Ghidorah va a tomar control sobre este cuerpo mecánico, y pues va a haber un alboroto al final de la película. Como sea, el más reciente leak o filtración fue este de aquí, que es la marca de Hedira Clothing, que son los responsables de hacer todo el merchandising de Godzilla, filtraron estas fotos de aquí, o sea, las publicaron, en donde podemos ver el diseño de Mecha Godzilla en su full gloria, que podemos ver ahí sus manos dando vuelta, y el logo de Mecha Godzilla ahí en el fondo. Chicos, esta es nuestra mayor confirmación de que Mecha Godzilla va a aparecer en la película, y que va a tener un look súper genial, incluso un nuevo logo. Y sí, hay otra filtración que es la de los Funko Pop, pero esta es más o menos complicada, ya que este papelito que vemos aquí no está fuera de la caja de los Funko Pop, sino que está adentro, y cuando recibías tus Funkos de Godzilla vs Kong, te venía la sorpresa de que va a haber otro de Mecha Godzilla. Ok, chicos, eso fue todo. Espero haya convencido a alguien de que sí es real, de que Mecha Godzilla va a aparecer. Y díganme ustedes, ¿van a comprar las figuras? Yo, por supuesto que sí. ¿Están emocionados? Yo, súper emocionado. Y les tengo una canción de Godzilla vs Kong que va a venir dentro de muy poco, así que estén pendientes. Y nos vemos a la siguiente. Un abrazo de nalgas.